Don Cecilio Costoray, trujillano ilustre, constituye un esclarecido valor de la historia nacional peruana y ocupa un lugar privilegiado en el corazón de los trujillanos. Su figura se encuentra estrechamente vinculada con las luctuosas horas que vivió Trujillo durante la ocupación chilena en 1882, cuando desempeñaba el cargo de alcalde de la ciudad. Sobre la familia Cox, los primeros registros de esta familia en Trujillo se encuentran el señor William Cox y su esposa Manuela Doray, los cuales tuvieron ocho hijos, entre ellos Cecilio Cox Doray y este último es celebre porque salvó a la ciudad de Trujillo de que fuera destruida por los chilenos. El señor Cecilio Cox Doray nació el 7 de marzo de 1837 y él a los nueve años se fue a estudiar a Londres y volvió a los 18 donde se casó con la señora Manuela Bueno. La insaciable rapacidad chilena, conducida por el astuto e inexorable Patricio Lynch, jefe de las fuerzas de ocupación, exigió a los vecinos de Trujillo el pago perentorio de 75.000 soles peruanos para evitar el saqueo y el incendio de la ciudad, así como la destrucción del puente tendido sobre el río Chicama. El honorable caballero Cecilio Cox Doray, burgomaestre de Trujillo, al darse cuenta de que era imposible reunir tan crecida, era imposible reunir tal cantidad, pagó de su propio peculio el monto total del cupo. Es así que el amor por su ciudad hace posible que la familia Cox ocupe un privilegiado lugar dentro del corazón de todos los trujillanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!